Y con más sabor Tropical Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo El compañera eras tú El compañera que me amó Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener Que me ayudará en mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste Con el Señor te llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía Que rico Y te lo dice Subtropical ¡Ay, carrico! ¡Azúntame sus cueros! ¡Azúntame sus cueros! ¡Limpia! Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo El compañera eras tú, el compañera de mi amor Cuando conmigo estabas, acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener, que me ayudara en mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste, con el Señor te llevaste Para que el amor de mi vida, para que el amor de mi vida Serrana mía Y hay récord, que sabor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!